Bueno, la verdad muy feliz por la noticia de saber que fui tomado en cuenta para formar parte de la selección nacional de montaña y ahora sí oficialmente seleccionado. Bueno, vamos a ir a competir a Colorado Springs en Estados Unidos el 28 de julio y bueno, ya queda aproximadamente mes y medio para prepararnos bien y tratar de ir a hacer una buena competencia allá, ya que se nos está dando la oportunidad de participar en un evento importante. La idea es aprovecharlo al máximo. La verdad estoy muy feliz de saber que voy a representar a una selección, esta vez de montaña. Muy agradecido con la Federación Costarricense de Deportes de Montaña por tomarme en cuenta en esta selección y bueno, espero poder dar un buen resultado ese día. Es una carrera de una distancia que me favorece. Son 21 kilómetros por senderos, algunas partes de asfalto. Ahí hemos estado viendo algo un poco de la ruta y bueno, esperando en Dios que se pueda hacer un buen resultado ese día y ahora a prepararnos bastante bien para poder llegar a un buen rendimiento.